Bueno y siempre en el ámbito deportivo, Carlos Soto, presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, visitó al plantel de San Antonio Unido para enseñarles el Estatuto Laboral del Futbolista Profesional Chileno que rige desde el año 2007 en nuestro país. Actividad en la cual Soto, presidente del CIFUP, anunció una nueva visita a San Antonio para reunirse con el Timón en Lila y solucionar algunos conflictos que aquejan al plantel del SAU. Hasta el Estadio Municipal, doctor Olegario Enrique llegó el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales del CIFUP, Carlos Soto, para reunirse con el plantel de San Antonio Unido y explicarles el Estatuto Laboral del Futbolista Chileno. Ley número 20.178 que regula la relación laboral de los deportistas profesionales y trabajadores que se desempeñan en actividades conexas, la que señalan horarios, labores, contratos de trabajo y una serie de detalles que se les entregaron a los jugadores del elenco Lila. Y fue el propio Carlos Soto quien mencionó detalles del encuentro con el plantel. El fondo es entregarles las herramientas necesarias para que ellos puedan defender sus derechos laborales. Entiendan que son futbolistas y al mismo tiempo trabajadores con derechos y obligaciones. Y lo más importante también, entre otras cosas, es mostrarles la ley. O sea, tenemos una ley, un estatuto laboral, un capítulo especial dentro del Código del Trabajo. Costó 50 años obtenerlo, desde el primer movimiento en Chile del año 57 hasta el 2007 que se promulgó la ley. Y para eso es que en la medida que ellos conozcan la historia van a lograr tener identidad. Larga conversación entre los jugadores de San Antonio Unido y el ex lateral izquierdo Carlos Soto para comentarle dudas respecto de su experiencia y algunos inconvenientes que viven en la institución Lila para de esta manera buscar una solución con la dirigencia. Ellos tienen un problema, yo diría, propio de las administraciones que aún no se han profesionalizado. Y para eso hay que hacer las gestiones necesarias para que los clubes entiendan que esto es fútbol profesional, aunque estén en una categoría que recién estaba comenzando y que probablemente necesita mayor importancia. Y la importancia será a los propios clubes, no se la da otra cosa. Ahora Soto se contactará con el timonel de San Antonio Unido para agendar una visita con ellos y manifestarle ciertas inquietudes del plantel, las que esperan solucionar lo antes posible. A partir de esta visita después tenemos reuniones, solicitamos reuniones con los directivos, haciéndole ver nuestras, aquellas diferencias que existan, aquellas irregularidades que hay que modificar, que hay que rectificar. Y nada más, o sea, nosotros creemos que estamos para solucionar el problema y no para crearlo. Respecto de su visita al estadio municipal, doctor Olegario Enríquez, se le vienen a la mente diversos recuerdos de un partido que jugó cuando tenía 14 años y defendía la camiseta de la Universidad Católica en un encuentro que enfrentó a San Antonio Unido. Yo no venía aquí a esta cancha, desde el año 79 vine por las inferiores de la Universidad Católica a jugar precisamente con San Antonio. Tenía 14 años y el que recuerda muy bien, me lo dijo una vez, fue César Bacha, que era de San Antonio, me dijo, yo me acuerdo que tú jugaste lateral izquierdo e incluso hiciste un gol y dije, ¿cómo? ¿por qué le llamó la atención? No, porque era chiquitito, flaquito, jugando con tremendos jugadores en el sentido físico y claro, después con los años crecí y llegué al metro 82 que hoy día tengo. Visita a este exjugador de la Universidad Católica y Temuco que se realizará en el futuro para zanjar las diferencias que existen con el plantel, por lo cual Soto espera de la buena recepción de la dirigencia de San Antonio Unido. Gracias por ver el video.